Vamos a comenzar, damas y caballeros, con una video reacción y esta vez lo vamos a hacer a un programa de televisión clásico de la República Dominicana. Un programa clásico que llenó, batió todos los récords de sintonía desde su inserción y nos referimos a la opción de las 12. Ese programa que se transmitió por múltiples años por Telemicro, Canal 5. Entonces, viendo esto, vamos a presentar este segmento que participan tres personajes únicamente. Nelson Mike, lo estoy diciendo en el orden que va a aparecer, Nelson Mike, Manolo Tejada, que en ese entonces le llamaban el duro de matar. Porque de que se la pasaba de canal en canal y por eso le decían que era duro de matar. Y como Bruce Willis, increíble, le llamaban en esa época eso y por supuesto nuestra querida Luciola. Vamos a presentarle a ustedes la primera escena donde sale Nelson Mike. Este es Nelson Mike. Espérate, vamos, vamos. Este es Nelson Mike. Para los que no conocen la generación actual, Nelson Mike era el hombre más chiquito del mundo y es dominicano. Y era dominicano porque lamentablemente ya él no está con nosotros, pero era uno de los hombres más chiquitos del mundo, para que lo sepa. Y la opción de la doce se daba el lujo de presentar a un personaje tan emblemático. Y él usaban como señuelo para llamar la atención al público e inclusive para darle gracias a la gente y todo eso. Y pero siempre es un chiste. De hecho, la gente está muerto de la risa porque él está siguiendo exactamente lo que le están diciendo a esto. Siéntate en la silla. Entonces prepárense ustedes a ver lo que va a suceder cuando viene Manolo caminando. Observen esto. Observen, ahí va. Oye, está viendo que se le va a sentar encima. Oye, obligado tiene que defenderse, caray. Oye, él será chiquito y todo, pero tonto no es. Digo, pero ven acá, pues el hombre se le va a sentar encima, me va a aplastar. No, así no. Y encima de eso, mira lo que viene a pasar. Él no se queda contento. Me hay que editarlo, eh. ¿Dónde está? Me tiene mi vida harta. Esa frase de que tú metías mi vida harta estaba muy pegada en esa época. Eso fue por lo previo de agosto de 1998. Uno de esos personajes, de esos figuras, de esos comediantes pegó el tema y entonces ahora cada vez empezaban a usarlo. Varios personajes lo empezaron a usar como parte de dentro de su repertorio y al público le causaba risa en escuchar la expresión tú me tienes mi vida harta. Pónganme en los comentarios quién fue el comediante, de dónde fue que vino la expresión tú me tienes mi vida harta. Yo quiero que me lo que vivió en la época y que vivió la opción de la 12, si esto fue de la opción de la 12, yo creo que fue de aquí de la opción de la 12 que vino la expresión tú tienes mi vida harta. Pero lo que hemos escuchado es escuchar varias gente. Entonces ellos están ahí conversando, ahí están ellos hablando de lo que está pasando. Pero ese no es realmente el chiste de todo y ahí el chiste es ahora a continuación que ustedes van a ver cuando llega nuestra amiga Luciola que está caminando y se encuentra con Manolo. Entonces ellas, ella le va a comentar a él qué fue lo que pasó, que ella está comentando sobre un atraco que ella sufrió. Vamos a escuchar un fragmento de ese atraco. Tú no sabes qué fue que yo iba para donde la comadre Angelica y cuando cogí por el señor de losinos me agarró un hombre y me cayó hasta yo caminando bien atrás. Él me agarró y me tiró al suelo que se comenzó a ver. Ajá. Y me tiró. ¿Cómo va a ser? No me diga eso. Y me besaba por aquí. Y me besaba por allá. Ok, yo te voy a decir una cosa. Oye, ¿qué atraco más raro fue ese? Ose ve todos los detalles. Ella lo dice con todo lujo de detalle. Ella está con todo lujo de detalle diciéndole cómo y que me vamos por aquí y que por allá y que se echó cuarto y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto está interesante. Mira, 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 mira. Explícame cómo es que una supuesta víctima se va a poner tan excitada y tan rara sencillamente para narrar un atraco. Algo me dice a mí que ese atraco estuvo medio raro, pero eso no termina ahí. Porque es que fue lo que realmente le hicieron, porque cualquiera cree que el tipo le iba a hacer, el atacante le iba a hacer algo ahí a ver qué fue lo que le hizo a ver qué le hizo ay señoras y vino fue y qué me pasó entonces ahí fue cuando malo se puso la cuenta ve acá pero esto fue un atraco esto fue que y entonces también él le hace la de base de la pregunta él le pregunta que por qué razón ella no corrió o se defendió porque ilusión la podía defenderse ya podía haberse defendido contra ese atacante oye me cualquiera que sea cualquiera le puede pegar un peco son y lo tumba y o gritar y también debió haber gritado auxilio auxilio entonces qué fue lo que pasó aquí entonces ahí fue aquí que viene el chiste de todo en esta comedia y ahí va todo gritaba claro que iba a gritar pero qué que si yo gritaba se iba a mandar corriendo iba a dejar sola y yo fuera miren el chiste este era el chiste el chiste era que ella le había dicho que le vaya a gritar pero él le dijo que si le gritara se iba a ir corriendo o de lo contrario pero entonces ella como le estaba pasando bien y ella dijo no espérate yo no quería que él se fuese y por eso fue quemado no se fuese de pito eso no se deprita poco oye ve tú me estás escribiendo a mí un atraco y tú estás excitada por ese atraco se supone que tú debí también gritar a la policía de por dios qué cosa es las señores qué cosa hay santísimo esa era la opción de las 12 verdad eran esos tiempos señores eran esos tiempos donde se hacía comedia yo no puedo decir porque para los gustos hicieron los colores de que las comedias de ese entonces cuando estaba de esa etapa eran mejores o fueron mucho inferiores a la de ahora a la versión de ahora oa las versiones que vinieron después porque recuerde que la opción de la 12 cuando se transmitía por telémico tuvo varias etapas luego salió del aire luego lo vieron a lanzar luego los llaman al 13 y se cambia son diferentes tipos de estilo diferentes tipos de actores diferentes tipos de gente pero de aquí han surgido grandes figuras una figura de la talla de remoposo miguel cpd se deben a conocer aquí felipeña aunque felipeña y también este muchacho es rafael adway ya yo venían del de caribe short y pero ahí también fue de ahí ellos también hicieron ahí en ese canal cuando era el canal sé lo que fue el noticiero desinformativo el mismo son pachuca todo ese grupo de gente lució la también ya vienen de esas fueron muchos comediantes y este es un humor como un humor más bien de de gente de barrio humor de traer un humor de bar un humor popular no de barrio popular y que a la gente le gusta también o sea que no es como un hecho tradicional como cuando tuve hecho de mediodía que tuve el el arte es un el arte de la política y toda esa cosa que la gente se ríe porque eso es otro tipo de comedia no estamos diciendo que esta era una comedia corriente y la de hecho de mediodía no lo era sino sencillamente que era una comedia para un público distinguido pero que se puede disfrutar y se puede digerir porque eso se trata por ejemplo esa es una conversación cualquiera o sea una conversación tú te encuentras con dos personas y que al final de cuenta al final de cuenta tiene una conversación más o menos así entonces de eso se trataba la comedia tres personajes juntos esto era una especie de entremés esta era una especie de entremés que hubo en esta en este segmento por eso fue un segmento muy pequeño fue muy ligero y por eso fue que fue tan corto o sea eso era como decir como un chiste que al final el chiste era tal cosa y entonces así culminó muy interesante pero la parte más cómica que me gustó de esto fue cuando en eso me empujó a más no lo y manolo se asustó porque hoy en eso me quedó el beso más lo que estaba defendiendo te que no lo tumbe esa fue la parte más cómica de todo esto bueno señoras y señores espero que hayan disfrutado de esta comedia espero sus comentarios escríbanme abajo en los comentarios que le pareció esta comedia esta comedia ya había sido subido por youtube pero lamentablemente por copyright tuvo que ser bajada pero ahora lo estoy haciendo de manera de reacción esperando que no me lo vuelvan a tumbar de nuevo porque ahora yo estoy haciendo la reacción entonces esperemos que no lo tumbe así que ponga su comentario y estoy esperando por la respuesta que me digan a mí quién fue el comediante o la figura que hizo que creo la frase tú me tiene mi vida harta porque cuando viene a ver podemos puede que la comida donde comenzó esa frase esté por ahí y uno ni siquiera ni cuenta se ve cuídense mucho y nos veremos en esta y otras vídeos reacciones y en otros vídeos aquí en su canal de youtube de juan cáldener nos vemos